6 de la mañana, 37 minutos. Camilo Romero nos entrega detalles de los avances en cuanto a la construcción de diferentes vías aquí en la capital de Colombia. Y nos va a hablar ahora desde la carrera 68 con calle 92. Adelante, aquí estamos viendo ya esta vía. Esto es el Puente de la Floresta. Adelante. Aníbal y televidentes, muy buenos días. Pues nosotros a esta hora nos encontramos en un puente vehicular que se espera que sea estrenado para finales de diciembre. Hace parte de las obras de la avenida 68. Actualmente tiene un avance del 92%. Se trata de este puente vehicular de la floresta que ustedes podrían observar. Ya hay una zona pavimentada. Ya se está concluyendo esta parte también para poder continuar con el tránsito de los vehículos sobre este costado. Nos encontramos con la asesora de dirección general del IDU, Denise Acero. Denise, muy buenos días. ¿Cómo avanzan estas obras? ¿A qué es lo que hace falta? ¿Y para cuándo se espera que sea entregado? Muy buenos días, Camilo. Bienvenidos todos y a todos los televidentes de City. Efectivamente, en este punto que corresponde al grupo 7 de la avenida 68, se adelanta la construcción de este puente vehicular exclusivo. Para el sistema Transmilenio está previsto, como lo mencionaba, la puesta en funcionamiento o inauguración en el mes de diciembre. Estamos hablando de un puente cuya longitud son 180 metros lineales, un ancho de 8 metros y vamos a tener dos carriles del sistema BRT en el puente. ¿Cómo avanzan? Pues lo vemos. Gracias a Dios y con el acompañamiento de nuestro contratista que es con Pavimentos Colombia, perdóname, en el grupo 8 que es en el deprimido de la suba, estamos con concreto. Tenemos un muy buen avance y por eso vemos el resultado. ¿Qué es lo que hace falta de este puente o cómo se vienen desarrollando esas labores? ¿Qué es lo que hace falta para poder hacer la entrega total del puente? Ya es por decirlo así el terminado. El terminado que corresponde a la capa final de rodadura sobre el puente y la señalización como tal de todo lo que está de alguna forma en los bordes del puente. Entonces, ¿a qué me refiero? A estas rampas que corresponden a los aproveches del puente, que es sencillamente la transición entre el nivel de la vía y lograr llegar al nivel del puente. Y ya la señalización de todas las barreras que permiten el control de los vehículos en caso de generarse una colisión sobre el puente. Quiero aclarar que este puente va a ser para uso exclusivo de Transmilenio en el funcionamiento que se va a generar aquí de este importante corredor y muchas personas se van a ver beneficiadas. Ingeniera, hablemos sobre ese beneficio. Dice que se va a poner en marcha o se pondría en marcha específicamente para finales de diciembre. ¿Cómo será ese beneficio? Mira, precisamente y los que vimos de alguna forma cerca, vemos normalmente la dificultad que se tiene sobre esta intersección que permite el ingreso a todo lo que corresponde a Aules de la Floresta. ¿Qué se logra con este puente? El sistema no va a generar un semáforo o un nuevo que se detenga el sistema. El sistema Transmilenio se eleva y en ese sentido el Transmilenio no genera un impacto sobre este punto. Estamos y se define de estudios y diseños esta alternativa por condición de manejo de tráfico. Eso es lo que tenemos con este puente. Bueno, ustedes escuchan, pues así avanzan estas obras, específicamente aquí en el sector de la floresta. Nosotros más adelante les traeremos detalles también de la entrega de la tubería más grande del país que se realizó este fin de semana y que pues ya va a entrar en funcionamiento. Y hace parte de estas obras de la avenida Carrera 68. Por ahora, con estas imágenes los dejamos. Continúen con más en Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.